¡Eso lo que va! ¡Eso lo que va! ¡El partido Pum! ¡Eso lo que va! ¡El partido Pum! ¡Eso lo que va! Con mucha disciplina y libertad. ¡Gracias a todos, hermano! ¡Pido a mis grandes ganas en el suelo! ¡Aguanta! ¡Golad y trova! ¡Esto! ¡Ale! ¡Golad y trova! ¡A toda mi gente! ¡Golad y trova! 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 ¡Gracias!